Escogí My Cosmetic Surgery porque reúne todo lo que yo estoy buscando. Yo lo único que quiero es que cuando tú abras los ojos me digan, Chanel, estamos muñecas. ¿Sabes que nosotras las madres tenemos mucho cambio en nuestro cuerpo? Entonces cuando cambiamos nuestro cuerpo y vemos que a veces ni con ejercicio logramos meter esa panza que ya se nos desprendió a veces del músculo. Mami, la solución esta es meterte en el taller de desabolladura y pintura, mi amor, ya sé. Y yo quiero para mí eso que My Cosmetic Surgery me ofrece. Sé sincera, ¿qué es lo que tanto te preocupa? Bueno, primero me preocupa lo número uno. Como soy mamá, ¿cuándo y cómo voy a poder atender a mi bebé después de la cirugía? Porque me dicen que no me puedo sentar por un tiempo y yo estoy acostumbrada a cargarla. Vas a quedar bien, es cuestión de días, la recuperación es cuestión de días. Por ahora, pienso hacerme lipo, liposucción con fat transfer, con transferencia de grasa y de grasa. Tú quieres un cambio, ¿cierto? Sí. Tú quieres enamorarte de lo que tú ves en el espejo. Linda tú eres, mami. Pero tú quieres enamorarte de lo que tú ves en el espejo. Entonces vamos para cirugía y deja de joder. El doctor que me va a estar haciendo todo este procedimiento y que me va a dejar, o bueno, al menos eso espero yo, es Jeffrey. Y lo escogí porque me han dicho que es uno de los mejores que yo puedo encontrar aquí en la ciudad de Miami y en Estados Unidos. Tú sabes que eso es lo último que ya tú puedes comer, ¿verdad? Eso es como una comida ya. ¿Por qué? Mami, porque mañana tú vas a hacerte análisis, mañana Jeffrey te está esperando, hay que chequear de dónde que te vamos a quitar, a dónde que te vamos a poner, mi amor. Mañana es tu gran día, mami. Verdad. Estamos a la idea, estamos a la idea de horas. Tengo que ir como en ayuno o algo de eso. Tienes que ir, mami, por eso te acabo de decir, esta es tu última comida, bebé. Dame a ver qué hora es. Son las 9 y 30, mi amor. Yo espero que tenga buen soporte y que aguante si no te da mucha hora. Bueno, voy a tener que hacerla porque si no me hago esas pruebas y no ven que todo esté perfecto, no me van a hacer la seguridad. Es que no te van a operar sin antes hacerte análisis y sin ello estar seguro de que todo está bien en ti. En salud. ¿Ok? Entonces, nada, me voy a tomar este café y te voy a soltar, mami. Ok, mi amor. Sabe que todo va a estar bien, ¿verdad? Bueno, gracias por pasar por aquí. Déjalo celo, déjalo celo, atrevido. Digo, tú sabes que todo va a estar bien, ¿verdad? Sí. Mujer, ¿pero dónde estás que no te veo? Ah, ya te vi, ya te vi. Bienvenida. Gracias, mi amor. Hola, mamacita. Yo la llevo, yo la llevo, yo la llevo. Yo te llevo, yo te llevo. No llores, que yo soy tía peluca, ¿ok? Ya estamos aquí, entonces vamos a empezar con esto. Ok. ¿Estamos allá? Sí, muy nerviosa. Hola. Hola. Este es tuyo. Háganla ahí. Ajá, se parece a ti todo. ¿Y así, cae? Bueno, pues vamos. Se sacan siempre tres tubitos de sangre, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se demora en darme los resultados si estoy apta o no para la cirugía? Hasta luego. Chau. 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 Gracias.